Levantemos la límpida frente y luchar por la patria, juremos, pues mañana muy grandes seremos, para gloria de nuestro Ecuador. Al noroeste de la provincia de Pichincha, en la República del Ecuador, se ubica el cantón Pedro Vicente Maldonado, un rico territorio en el noroccidente, rodeado de ríos y riachuelos, que le convierten en un atractivo para turistas nacionales e internacionales. Maldonado Pedro Vicente Maldonado Se encuentra en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, en el bosque húmedo subtropical y tropical, por lo que mantiene un ecosistema vivo importante, convirtiéndose en una de las zonas más ricas en flora y fauna del planeta Tierra. Maldonado Con infinito orgullo, lleva el nombre del sabio ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, convirtiéndose en el único cantón del Ecuador que lleva este nombre, en reconocimiento a quien es uno de los hombres más notables de nuestra historia. El cantón crece como un ejemplo en el noroccidente de la provincia de Pichincha, gracias al trabajo planificado de su alcalde y gobierno cantonal. Quienes con obras van consolidando el buen vivir para los ciudadanos, convirtiendo a este sector de la patria en un lugar seguro y cómodo para quien lo visita, al contar con servicios básicos y una buena infraestructura. La provincia de Pichincha ciudad en la vía célica naranjal encontramos el salto del tigre, uno de los más hermosos atractivos naturales del noroccidente que representa un magnífico y soberbio paisaje natural. La visita a esta cascada es sorprendente por la unión de las aguas cristalinas y limpias de los ríos Andimas y Guayabamba. Su entorno natural está lleno de orquídeas silvestres, heliconias y demás flora nativa. La cascada es de 6 metros de alto por 8 metros de ancho, un lugar espectacular para conocerlo en cualquier época del año. El José Antonio Pedro Vicente Maldonado te ofrece un mundo de cascadas, sitios ideales para practicar ecoturismo, donde es común la práctica de deportes extremos, como el rafting y kayak. La Cascada Azul es una muestra de la belleza de las caídas de agua de Pedro Vicente Maldonado. El entorno natural, la aventura al caminar por las entradas de sus bosques y la deliciosa temperatura de las caídas de agua te permitirán vivir al 100% una aventura inolvidable. ¡Viva mi canal! La generosa naturaleza cobija en sus brazos a miles de especies vivas, donde se destacan una infinita variedad de colibríes. Podemos encontrar alrededor de 146 especies de esta hermosa ave, lo cual representa el 5% del total de especies de colibríes de todo el mundo. El vuelo de estos pájaros le permite suspenderse en el aire delante de una flor y también volar al revés. Los más pequeños pueden mover sus alas a unos 80 ciclos por segundo. Un colibrí vuela aproximadamente 200 veces su longitud por segundo. A tan solo una hora 30 minutos partiendo desde Quito, tú puedes disfrutar de la belleza de estas hermosas aves en el Cantón Pedro Vicente Maldonado. ¡No te lo pierdas! 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 Pedro Vicente Maldonado es una tierra altamente productiva. Extensos campos con sembríos de palmito de palmito se encuentran en todo el cantón. Es una delicadeza sumamente apreciada en muchos países del mundo saborear el palmito ecuatoriano. Aquí en Pedro Vicente Maldonado, una parte de su población se dedica al sembrío, cuidado y extracción de palmito, producto que una vez embalado se exporta a distintos países de todo el mundo. Este proceso es sumamente cuidadoso y cuenta con todos los estándares de calidad para garantizar un excelente producto desde Pedro Vicente Maldonado para el mundo. Y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. ¡No te lo pierdas! La ganadería es otra forma de producción de los habitantes del cantón. Grandes ejemplares lecheros de engorde, razas reconocidas, las encontramos en Pedro Vicente Maldonado. La Feria de Ganado de los días sábados es una de las más grandes y completas de la provincia. Aquí le venden en dos formas, utilizando la báscula que luego le podrán tomar allá o al ojo. Al ojo le llamamos nosotros basados en la apreciación visual que hacemos los introductores. Aquí sale más deshosting o cruzado con hosting. Hay un buen porcentaje también de Brahman, pero más deshosting. Aquí la oferta y la demanda es la que establece los precios. Cuando hay abundancia, pues se baja un poquito el precio. Asimismo, cuando hay poco, pues lastimosamente sube en forma desproporcionada. La Feria es una gran oportunidad para visitar el cantón y aprovechar los mejores precios en la compra de ganado porcino y vacuno. Grandes criaderos de tilapia mueven la economía del cantón, creando fuentes de ingreso para los hijos de esta tierra y aportando de esta manera a la economía del Ecuador. Arashá es un resort y spa ubicado en el sitio de mayor biodiversidad del planeta. A 10 minutos en auto, partiendo del centro de Pedro Vicente Maldonado. Este sector, rodeado de senderos ecológicos, ofrece al visitante la posibilidad de encontrarse inmerso en la riqueza y tranquilidad que este sector brinda al visitante, con lujo y confort, en medio del bosque tropical. 60 cabañas construidas, utilizando materiales de la zona, te ofrecen una oportunidad para renovar tu cuerpo y tu alma. Una piscina natural, alimentada por agua de vertiente, te espera en cualquier época del año. Arashá es reconocido dentro y fuera del país como uno de los mejores resorts de América, que está al alcance de todas las personas que quieran conocerlo en Pedro Vicente Maldonado. En su restaurante, se ofrecen verdaderas delicias gastronómicas, como los deliciosos langostinos flameados a la piedra. Y para terminar la visita a Arashá, nada mejor que disfrutar de un delicioso cóctel preparado por los especialistas. Tenemos ave del paraíso, el coctel Bienvenida Arashá y tenemos una caipirinha, igual hecha con las frutas de acá de la zona. En Pedro Vicente Maldonado se come delicioso. Desde el caldo de gallina criolla, acompañado con yuca y arroz, pasando por el delicioso maito de tilapia. Son platos que debes probarlos cuando visites el cantón. Te lo recomendamos. La fertilidad de sus tierras, la variedad de un clima tropical, la calidez de su gente, hacen de Pedro Vicente Maldonado la excelencia. Te invitamos a que vivas una nueva aventura en este, un encanto natural. El cantón posee una variedad importante de orquídeas nativas de todas las formas y tamaños. Gran parte de las 25.000 especies que hay en todo el mundo, las encontramos aquí. Por lo que Pedro Vicente Maldonado es ideal para quien desee conocer o investigar sobre estas bellas plantas, que abundan en estas tierras del noroccidente. Al salsa que te han visto, no te han visto, visto nada. Dicen, dicen que te han visto, la enagua, enagua, borda. ¡Fuello! ¡Tres! 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 Aquí, los jóvenes de estas tierras expresan sus sentimientos al ritmo de sus danzas, donde evocan todos sus sentimientos de afecto para el visitante. ¡Fuello! 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 Caderona, 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 ven y me anete, hecha. Señora Juana María, no sea tan escandalosa, señora Juana María, no sea... Pedro Vicente Maldonado, turismo, ganadería, producción, gente amable, les invitamos a participar, les invitamos a juntos descubrir un mundo impresionante. Pedro Vicente Maldonado, Encanto Natural del Ecuador. ¡Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera! ¡Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera! Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. ¡Ay, Caderona, Caderona! Bienvenidos a Pedro Vicente Maldonado, Encanto Natural del Noroccidente Pichincha. Los invitamos a disfrutar, quienes hablan, Marisela Ordóñez, Reina del Carnaval 2011. ¡Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera! ¡Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera! Seguridad, infraestructura, cascadas, imponentes ríos, flora, fauna, un clima primaveral todo el año y la calidez de su gente amable y trabajadora. Te espera en Pedro Vicente Maldonado. Un encanto natural de Dios para el mundo. No te podemos contar más. Mejor, visítalo y gózalo. Juega, negro. Caderona, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. Caderona, Caderona. Caderona, ven y meneate. ¡Ay, vení, 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 vení! Caderona ven y meneate Cinturita de chocolate Caderona ven y meneate Caderona, Caderona